Creo que... Hoy no me debí vestir así ¡Oh! ¡Yet! ¿Qué más? ¡Mapipol! Bienvenidos a otro video de esos que son como que ustedes quieren como que... No sé qué es lo que acaba de decir ahí, pero ¡Ey, Mapipol! Se mueve la cámara Miren a Bob Marley Hoy vamos a hacer algo muy especial O bueno, no muy especial, pero es algo que... Pues que todo el mundo hace, ¿y por qué yo no? Hoy vamos a reaccionar al nuevo video de League of Legends Todo el mundo está hablando del tema, así que, mi Pipol Vamos a ver el éxito con qué nos vino esta vez Porque tengo como mis... Tengo, 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 tengo Tengo una estupidez en la cabeza que no sé ni qué hacer Pero tengo ganas de que esta sea O más bien, espero que esta sea una muy buena cinemática A ver el éxito Nueva season, nuevo de todo Vamos a ver qué nos tienes Ok Ya no me gustó ¿Cómo así que Yasuo? ¡Ya todo el mundo ve a Yasuo! Ok Ah, lo que estaba... Ah, ok, ya entiendo ¿Y ese Yasuo por qué se ve como tan... Tan cute? Talillo Creo que es la primera vez que muestran a Talilla en una cinemática Ey, ey League of Legends Rito Creo que ya mismo cambien Cambien el ulti de Talilla Yo quiero que haga esos Looptilups cuando pegue el ulti, ¿ok? Yo no quiero que sea simplemente Rodar por una pared No, yo quiero los Loopy Loopy Loops ¡Uy! ¡Uy, wey, 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 wey! ¡Ooo, ese Blitzkack! ¡Ey, grito! Te veo mejorando bastante tus animaciones Grito Men Miss La La Loy La La Loy ¡Es ilusión y unido! ¡Es ilusión y unido! ¡Es ilusión y unido! ¡No sé que es ilusión y unido! ¡Era todo es ilusión y unido! ¡Es 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 ilusión y un Lo hicieron un poquito muy pinta, ¿ok? El man está todo sexy metal ahí, este loco Talilla es como un personaje con pinta como de latinoamericano, ¿no? O sea, hey, también la pusieron sexy Realmente, Rito Realmente, Rito, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal Hay un poco de gente que está Por Talilla Y hay otro poco de gente que está Por Yasuo Bien, Rito Pero, mi gente, hoy yo solamente quería reaccionar a esto Pero creo que hoy vamos a A reaccionar a un par de cositas más, ¿ok? Vamos Hoy vamos a hacer ¿Qué pasó ayer? Ay, perdón, disculpad que tengo hipo Ay, perdón, disculpad que tengo hipo No, sí, disculpado ¿Qué hipo tan hijo de fucking? No, qué hipo ¿Vale? ¿Me pone así? ¿Nos ponen así? ¿Así? ¿Vale? Con los catatines así remangados De colorines Uno de cada color ¿De colorines? Y ponemos una pizarra aquí En plan Dos por dos, ¿sabes? Ah, sí A ver, chicos A ver, chicos Nuevo suscriptor del canal ¡Nuevo suscriptor del canal! ¡Perfecto! ¿Qué haces para suscribirte ¿Qué haces para suscribirte? Ya lo puso así Y apuntar a mi pizarra Así Increíble ¡Cómo va, cómo va! ¡Qué pistola de la pizarra! Oh, sí, muchachos Sí Gracias por su suscripción Voy a poner aquí Voy a poner aquí Su nombre Sí Sí Sí, miren Aquí ¿Cómo es que te llamas? Ah, oh, ok Sí, sí Eh, pito Grande Sí, sí Gracias Gracias I feel you, sis I feel you I'm a círmelo aquí Oh, my God Oh, my God Scott is fucking destroyed Oh, my fucking God I'm insane Eso fue todo lo que vive Este fucking clip Eso fue todo lo que vive Este clip ¿Sabes, Zuni? ¿Cuáles son los requisitos Para stream con Scott? Ah, una donación de 500 dólares Hace un stream con Scott Si quieres Scott Casi mostrando el pezón Son mil dólares Si quieres un stream Sin ropa Privado En XXX Video 69 Zuni XX Yujita Punto com Ah, estos son Cinco mil dólares Mis precios están En mi página De Facebook Sí Pero a mí me dicen Hago un stream Hago un stream con Scott Y que me paguen Lo que sea Que me paguen Lo que sea Menos mal No soy vea Uh Uh Yo sería bien perra Como un puto Jajaja Hostia La Lizana ¿Qué? ¿Qué? Ya estoy muerta No, no, no Estaba un peor escapado Wait, wait Quiero ver otra vez La reacción ¿Cómo? Ya estoy muerta No, no, no Estaba un peor escapado Así como cuando uno se escapa Y lo único que puede hacer Son son ruidos Tengo unas ganas de play Ya necesito ver las fucking plays Vamos, Nightbloom Oh my god Oh, what Oh What Fue Oh, básico Wait, wait, wait Pero qué pasa con estos one shots Y con eso es nada Suzome Oh my god 141 de un básico A nivel 15 Oh Oh He's gonna uninstall No, Nasus No Esta no tiene sonido No sé por qué no tiene sonido Eh, McCutie Pie se volvió main gunplank O qué fuck Oh Shit Oh No tiene sonido el clip Pero Oh Papa faker Papito faker Show me Show me the way Show me Let's see It's not waren W Jen Enfchio Eso Que Let's Se No No fue tan impresionante la escapada, pero es Faker Zama. ¡Faker Zama! A ver, ¿cuál la play con fearless testics? Joder, lo apitoró. Míjate, míjate. La risa. Joder, lo apitoró. ¡Esa risa! ¡What the fuck! Si usted se ríe así después de matar a alguien. Menos mal League of Legends no tiene chat de voces y uno el otro se va. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Hasta la reportan alguna mierda? ¿Alguien que se ríe así después de que uno se muere? No. Simplemente no se vale. ¡Oh! ¡The fucking prediction! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Hala, nasty! ¡Nasty! ¡Oh! ¡The fucking prediction! ¡Let's fucking go! ¡Oh! ¡Miren esa cara! ¡Oh, nasty! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue una play nasty! ¡Ah! ¡Nasty, güey! ¡Nasty! ¡Eso es ser nasty en la vida! ¡Dame! Así que mi people, vamos a sacar este video hasta aquí por hoy. Hoy fueron unas buenas, unas buenas, unas buenas cosas que pasaron ayer, ¿ok? Así que mi gente, eso es todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por cualquiera que sea su tipo de apoyo. Mi gente, he visto que ustedes me han pedido que si quieren yo también podría reaccionar a sus clips. Y vamos a hacer lo siguiente, la verdad no estoy muy seguro de cómo organizarlo y cuál sería la mejor forma de organizar esto, pero comencemos de esta manera a ver qué pasa. Para el próximo que pasó ayer voy a mirar sus clips, ¿ok? Entonces lo único que tienen que hacer es coger su clip, grabarlo, subirlo a YouTube y el link de YouTube lo van a poner en una publicación en mi página de Facebook. Yo tengo mi fanpage, el link está en la descripción en mi fanpage. Voy a hacer una publicación que la voy a poner siempre en la parte más de arriba. Y ahí va a ser donde ustedes van a publicar como un comentario, como una... Como pues un comentario hacia la publicación, el link de la play, ¿ok? El link del clip de YouTube, el link me lo van a poner como respuesta a esa publicación, como comentar esa publicación que esté. Esa publicación llena de comentarios de links de YouTube para que yo en la próxima vez solamente me meto en esa publicación. Y los comentarios o los links que ve ahí pues son los que voy a poner aquí en el video. Si quieren la oportunidad para aparecer, síganme en mi fanpage, síganme en mis redes sociales, síganme en Twitch. De pronto voy a subir un Instagram, yo ya tengo un Instagram pero no lo utilizo para nada. Va a ser toda esa vaina en ese momento. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y si no se quieren suscribir, pues me importa un culo. Y así mi gente, como ella lo hizo con ustedes, los abandono. Pero ahí tranquilos, los abandono por hoy o por mañana o por nada más. Si ya de mis videos son una poquita falta de videos es porque me puse a ver el AGDQ. Los que ven mi stream saben a lo que me refiero, siempre le hago host a ellos. En un video hablaré sobre eso. Síganme muchachos, no se preocupen, aquí sigo, aquí vuelvo. Mi gente, se me cuidan. Y como siempre. Suerte, gentecita.